Hoy haré que dejes de crear así y empiezas a crear así Para el que no sepa, esto se ve mejor que el otro Pero para eso tienes que saber que el gameplay de los niveles ha cambiado y sigue cambiando Ahora hasta se puede jugar de manera vertical, o sea, para que veas de lo que lleva cambiando el juego Pero ¿qué tipo de gameplay es el mejor? Pues a ver, tenemos varias formas para crear un gameplay Pero estas las dividiremos en gameplay moderno y gameplay retro Gameplay retro Este gameplay por lo general sigue una trayectoria muy lineal No se suelen mezclar muchos gameplays Y cuando lo hacen son los típicos gameplays Como por ejemplo el usar el portal de gravedad con un orbe Estos gameplays retros o lineales los podemos ver en muchos niveles carders y estrellas y en los demons antiguos De allí el nombre retro que le puse Incluso en estos 2.2 también se ve este tipo de gameplay Gameplay moderno Mezclar el gameplay y crear nuevas trayectorias al jugador se le da bien al gameplay moderno Este gameplay es más variado y mayormente siempre los ves en el aire Usando rampas y muchos pasos Y de allí salieron gameplays que fueron evolucionando Como el gameplay speedcore El gameplay speedcore se distingue muy fácil del resto Donde o todo es holdeo y que el cuba se mueva muy rápido O hacer el hit del click Satisfactorio de ver Gameplay flowy En este gameplay predomina el holdeo y las rampas Los pads son muy abiertos y no son interrumpidos tan de repente Mi tipo de gameplay favorito y el favorito de los demon fáciles Gameplay FX Este es de los gameplays que usan muchos triggers Y no para decorar o ambientar Sino porque el gameplay juega con los triggers y las físicas que produce Y otros ya usan estructuras falsas solo para dar la ilusión de girar Este gameplay o puede llegar a ser incómodo Dependiendo del efecto que uses Gameplay de memoria O sea, usar la cabeza Mucho parece recordar los patrones Pero aquí el gameplay por lo general es desordenado Y juega mucho con los efectos al ser decorado Este gameplay es el primo del experimental Para que te des una idea más o menos Gameplay para plataforma Mi miedo de la 2.2 no son los triggers Sino el modo plataforma Actualmente la mayoría de gameplay y plataforma que existe Son todos puzles Siempre recoger una llave y ahora hasta un regalo creo que habrá Ojalá y esto no sea su gameplay final Si eres un fan del modo plataforma Por favor trata de innovar esto todo lo que se pueda No hablo de la deco porque aquí hasta se puede hacer un Hollow Knight Tampoco hablo de hacer un minijuego en el plataforma El gameplay de plataforma está en su lado más crudo aún Así que ya veremos como este se va desarrollando con el tiempo Le voy a tener fe Vale, ahora te mostraré algunos gameplays Que quedan bien con la mayoría de vehículos Pero para no hacer el mismo gameplay para cada vehículo Usaré como base al cubo Así que todos los gameplays que te mostraré Tendrán el cubo Pero ya sabes que igualmente quedan bien con los otros vehículos GEP de cambio de trayectoria GEP de salto reducido GEP de teleporte de impulso GEP com saltos em portales GEP de doble click o a orb GEP corb activador GEP de dualhas estéticas GEP com seguimiento de orb GEP de cambio de gravedade camuflado GEP de orb com pulso reducido GEP com das orb curva GEP de desorb repetida GEP de salto con das orb GEP con das orb pegadas a una estructura GEP con blocos destructibles GEP de la 2.2 Y como te lo dije Estos gameplays quedan bien con la mayoría de vehículos Solo que cada vehículo también tiene un gameplay propio Que no quedaría bien con otro vehículo Aquí te muestro más ejemplos GEP de dos GEP de doble click o bar Cuidado con este jeep y miskinis. Todos estos gameplays se siguen usando para este 2.2, solo que agregando las nuevas funciones, pero mi consejo es que estos ejemplos usalos para una idea de gameplay, ya que igual más adelante y seguro ya habrá mejores gameplays de los que te mostré. ¿Cuál gameplay es el mejor de todos? Pues ninguno. Tu gameplay debe cumplir con algo esencial, debe ser divertido, olvídate de las otras cosas que si empieza en el aire, abajo, quiere que sea extreme demon, no. Lo primero, un gameplay divertido, y para que sea divertido debe cumplir con las reglas de un buen gameplay. Regla número uno, buena lectura. No te asustes, no hay nada de libros aquí. La lectura de un nivel es para anticipar el movimiento, pero podrás pasar en el intento uno o quizá te cueste más. Ejemplos de IGP con mala lectura. Orbes detrás de velocidades. Orbes dobles sin guía. Si eras un gameplay así, pon un aviso de doble clic o algo para distinguirlo al menos. Portales invisibles. Regla número dos, no partes innecesarias. Hay veces donde podemos saltar partes en el gameplay y eso hace que tu nivel se vea descuidado, a no ser que quieras hacer un gameplay de memoria con distintos caminos. Pues está bien, si no apuestas que les da un toque malo a tu gameplay. Regla número tres, no malas transiciones. Una transición es esto, pero como hablamos de gameplay y lo que te mostré parece más para decoración, ten cuidado con las transiciones entre los vehículos. O sea, pasar de esto a esto. Te muestro una típica, Wave y nave mini. Si tu gameplay tiene esto, haz una buena salida. De lo contrario, será incómodo al final. También cuida el campo de visión. O sea, mira, aquí hay un techo y ahora se expande. Ten cuidado de expandir el campo de visión. Aunque en la 2.2 ya contamos con el trigger de zoom y el modo libre de los vehículos, igual no exageres con hacer un gameplay así. Regla cuatro, sincronizar el gameplay. Este tema es muy amplio, pero como sé que no irás a ver el video que hice de ese tema que está arriba y te lo estoy señalando, míralo. Resumiendo, lo más primitivo del video sería la música lenta queda bien con la velocidad menos uno. Las rápidas con las velocidades altas. Y no te olvides de usar los pads o los sorbes que ayudan muchísimo al sincronizado. Y sobre todo reconocer el sin visual y el sin click. Recuerda que hay más info en este video, no lo mires. Regla cinco. Un gameplay spam es esto. Pero hacerlo en el geometría es obviamente. Esto queda feo y no gusta en la mayoría de veces. O como dijimos en el video del cubipaste, no lo hagas por hacer, hazlo con sentido. Si la música se repite, un gameplay cubipaste no queda tan mal, ya que la canción transmite eso mismo. Mira este ejemplo. Regla seis. No gameplay con bugs. El gameplay con bugs es molesto e incómodo. Te dejo la típica que veo en muchos niveles. La araña en una estructura de movimiento con el pad. O cuando hacemos la salida con el wave. Esto tiene tantas salidas que puede malograr nuestro gameplay. Yo recomiendo ponerle pads. Regla siete. Un gameplay consistente. Hay mucha gente que quiere que esto se respete en cada momento. Y sinceramente discrepo mucho allí. Aunque igual tampoco exageres con hacer un nivel fácil al inicio y extreme demon al final. Y sé coherente al hacer tu nivel. Regla ocho. Cuidado con los diferentes FPS. Jugar con muchos FPS no solo hará que la gente haga de menos tus demons logrados. Sino que también buquea las físicas del juego. Sobre todo cuando tiene muchas rampas tu gameplay. Así que te recomiendo tener cuidado y fixiarlo. Vale. Y seguro que te percataste que hay algunos niveles que no siguen estas reglas de un buen gameplay. Hay niveles que no tienen buena lectura. Niveles que tienen malas transiciones. Partes repetidas. Tienen un gameplay inconsistente. La mayoría de estos niveles son creados con una experiencia previa. No todos. Ya que hay otros niveles donde el timing de los orbes o los altos son demasiado forzados. Y de los que no siguen esta regla de un buen gameplay. Tenemos al gameplay extreme demon. Esta ya la conoces. Espacios super cerrados. Timing abusivos. Y siempre verás el típico gameplay de la nave todo ajustado. Gameplay experimental. Los que hacen este gameplay están locos. Y los que consiguieron Featured con este gameplay son odiados. Y no solo son locos. Sino que también dominan muy bien las físicas del juego. Y atacan donde más sufren estas mismas. Conocerás este gameplay fácilmente. La trayectoria de su gameplay es muy rara. El timing de las orbes también. Todo es raro. Pero de ninguna manera esto está hecho por hacer. Si no. Está hecho de manera profesional. Aunque no lo parezca. A esos gameplay también me gusta decirles. Que están hechos de mala manera. Intencionalmente. Estos gameplay van a romper muchas de las reglas que te he mencionado. Como por ejemplo. Donde hay un bug como parte del gameplay. O en el nivel de Iconical Depression. Donde para nada sincroniza la canción. O en Cataclip. Donde eso tampoco es consistente. Esos gameplay te pueden entretener. Rompiendo diferentes reglas para un buen gameplay. Podemos romper la consistencia de un nivel. Podemos no seguir una buena transición. Tampoco seguir un sincronizado. Un poco la de no usar los bugs en un gameplay. Lo difícil de hacer un gameplay malo. Intencionado. Es hacer que quede bien. Que sea entretenido. Y para eso hay que saber. Las reglas de un buen gameplay. Una vez que ya tengas dominado. Como hacer un gameplay bueno. Ya puedes comenzar a ser creativo. Por lo que me atrevería a decir. Que hacer un mal gameplay. Intencionado. Es más difícil de hacer. Que un buen gameplay. Y no sigamos hablando del gameplay experimental. Que si no el video durará una hora. Y ya le dedicaré un video solo a este tema. Y ahora faltaría los tips. Si. Esto que te enseñé antes. No son consejos. Son reglas. La formula. La receta. Solo sirve para empezar a crear bien. Por si quieres mejorar de verdad. Pues aquí te lanzo el tip número uno. Tip número uno. Reconocer la intensidad y consistencia. Cuando empiezas a romper la consistencia. Es cuando generas un gameplay intenso. No necesariamente deberías usar la velocidad menos uno. Y luego la por cuatro. Tampoco usar la velocidad por cuatro. Cada rato sirve. Al final seguirá siendo consistente todo. Si deseas hacer un gameplay intenso. Te recomiendo darle subidones de dificultad rápida. Pero siempre bajando el ritmo. Obviamente esto no es para un nivel facilito. Hazlo con gameplay de mayor dificultad. Y tampoco exakeres. Sé coherente. Tip número dos. Hacer un gameplay con sentido. Está más que claro. Que una parte de spam en un gameplay. Es horrible. Pero es que solo es horrible. Porque lo hacen por hacer. Las partes de spam. Solo son buenas. Cuando tiene sentido. Si la música suele repetir en ocasiones. Pues aprovecha eso. Para aplicar un copy paste. Y se haga spam de clics. Y si eres más creativo. Hasta le puedes dar un gameplay. Con efectos. Como te los mostré antes. Tip número tres. No abusar de las reglas. Aprovecha los shaders. Que esta 2.2 nos trae. Para mejorar el gameplay. De manera visual. Pero no trates de abusar de ello. Puede ser lo más bonito. Y todo lo que quieras. Pero recuerda. No descuidar tu gameplay. Así que. No seguir estas reglas. Solo están bien. Cuando ya tienes experiencia. Si no la tienes. Pues obtendrás seguro. Un nivel reciente. Tip número cuatro. Saber dónde comenzar. Al crear. Es más ventajoso. Crear en el aire. Tendrás mucho espacio. Para poder usar los vehículos. Con más libertad. Así ya no tendrás. El suelo por defecto. Observando. En el aire. Podrás crear. Dirigiéndote. Arriba. O abajo. Pero en el suelo. Solo podrás crear. Dirigiéndote. Para arriba. Ya que abajo. Pues. Es imposible. Ver lo que el cubo. Hace abajo. En resumen. Crear ajibach. Da más ventajas. Tip número cinco. El parmeo de gameplay. Es muy probable. Que tu primer gameplay. Se vea como. Un gameplay retro. Y eso. No tiene nada de malo. Hay gente. Que domina muy bien. Ese gameplay. Y le queda muy bien. Todo lo sigue haciendo. Más gameplay. Pero que sean cortos. Si haces un gameplay largo. De una canción entera. No es lo mismo. A probar distintas canciones. Y crear un gameplay corto. Verás que mejoras. Mucho más rápido. De esa manera. Ya cuando te sientas listo. Pues. Haces un gameplay completo. Tip número seis. El estructurado. Puede mejorar el gameplay. Las estructuras. Según su forma. Pueden ocasionar. Alguna física rara. Al jugador. Para mejorar su gameplay. Como por ejemplo. El UFO de rampas cerradas. Dash up con picos. Camino con picos de la ball. Igual. Si deseas saber más del estructurado. Ya le dediqué un video. Igual de completo. Como este. Tip número siete. Buffear un nivel. No es natural. Si deseas equilibrar. Una parte. Haciéndola más difícil. Estás peligrando tu gameplay. La mayoría de veces. Esto hará que tu gameplay. Sea difícil. De manera forzada. No se verá natural. Yo te recomiendo. Que rehagas esta parte. Del gameplay. Que no te gusta. Y hacerla difícil. Naturalmente. Tip número ocho. Distinguir entre. Un gameplay divertido. Y entretenido. La mayoría de niveles. Difíciles. Como un extreme demon. Solo son divertidos. Para 21 o 14 personas. Así que. Tratar de hacer. Un nivel divertido. Aquí. Es imposible. La dificultad. Haz un gameplay. Entretenido. Para hacerlo entretenido. Debemos hacer. Que el jugador. Se enganche. Allí le puedes aplicar. Una parte más sencilla. Al inicio. Por ejemplo. Y luego. Que venga la dificultad. Tal como. Está hecho. Cataclips. Sencilla el inicio. Y luego sube la dificultad. Y luego de a poco baja. Y vuelve a subir. Juega mucho con las subidas. Y bajadas de dificultad. Y recuerda. Cualquier nivel es bueno. Siempre y cuando se sigan las reglas. De un buen gameplay. Pero si no la sigues. Al menos trata de darle un sentido. Para no seguirlas. Ay por cierto. Hago mucho stream por la morada. Que poco lo aviso. A ver si te pasas por allí. A saludar. Acá está. Uff. Hoy está bien. Oculto esto. Un saludo a las personas. Que me ayudaron con este video. Y como no. Un saludo a los carreadores del canal. Por hacerse miembro. Mejorar el servidor. Y los subs. En Twitch. Yo soy Megatronic. Y nos vemos. En el siguiente video. Chao. Moraleja. Buffé en el gameplay. Plataforma.